Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando sea que estés viendo este video. Yo soy Cielor y hoy te traigo una muy buena noticia por parte de Shin Megami Tensei o el mundo de Megaten. Shin Megami Tensei Nocturne Remastered oficialmente vendió 600.000 copias mundialmente. Esto lo sabemos ya que Atlus reveló el cierre fiscal de 2021 y 2022. Esto fue traído en Facebook, esto se visibilizó a través de Facebook por parte de personas centrales. Ahora, Nocturne lleva más de una década de haber salido y el hecho es que si un remaster con pocos cambios en él siendo la Skill Inheritance en las fusiones, los gráficos, algunos DLC y las voces en japonés e inglés vendió tanto, pese a estar 50 dólares, entonces esto nos abre el interrogante más obvio. ¿Se vienen más ports? Claramente la respuesta debería ser sí. Y lo que toda la comunidad supone que continúa ahora es los remaster de la duología de Digital Devil Saga. Recordemos que Digital Devil Saga emplea el mismo motor no solo gráfico, sino que también de combate que Nocturne con los Pre-Storms. En mi opinión y posiblemente la de la mayoría de la comunidad, si esta duología llega a salir, creo que si usan Unity podrían obtener muy buenos resultados. El problema es el precio. Ya que he leído muchos comentarios desde la comunidad donde exigen que el valor por ambos juegos no exceda los 60 dólares, lo cual no sé si veo tan probable por parte de Atlus, aunque a mi consideración personal es el precio más atinado por dos juegos remasterizados cuya duración total excede las 150 horas y mucho más también. Si te preguntas por qué 60 dólares específicamente, la respuesta es mucho más sencilla de lo que te imaginas. El remaster de Nocturne añadió voces al juego, eso es bastante caro para realizar. El juego original no tenía ni una sola voz, salvo algunos demonios con sus respectivas onomatopeyas. Mientras que Digital Devil Saga ya tenía voces en su momento, de hecho fue el primer juego de Megaten en incluir actores de voz. Además si pensamos en términos de costo, realmente lo que presenta un remaster de Digital Devil Saga es un costo totalmente bajo y una ganancia muy alta sin dudarlo. Recordando que el motor gráfico y el motor de combate son los mismos de Nocturne, por ende si agarran por ese mismo lado del remaster que ya está hecho de Nocturne, lo cambian un poco, ya podríamos tener tranquilamente el remaster de Digital Devil Saga en muy poco tiempo. Otra cosa que quiero mencionar es que con el reciente anuncio de Persona 3, 4 y 5 a nuevas plataformas, esto lo pienso yo, de que todos los juegos, es decir los futuros remasters, remakes si llegan a haber en algún momento, los futuros juegos y los ports, todo sea multiplataforma. En mi opinión es el camino que Atlus debe seguir tomando definitivamente, deben seguir realizando las encuestas tanto en Asia como ahora en Norteamérica que se han implementado este año y pienso que van a seguir por un muy buen camino, realmente lo están tomando y además se están expandiendo como también se expande la comunidad, eso sería muy bueno de ver. A su vez, con la interrogante de si Digital Devil Saga son los próximos juegos a salir, la comunidad también ha revelado que Devil Summoner Raido Kusunoja, su dología, Shin Megami Tensei 5 y Persona 2 son los juegos que más esperan. El primero, tan solo un remaster, Shin Megami Tensei 5 con un port y Persona 2 con un remake. Estos juegos que te mencioné son los que la comunidad ha solicitado entre las distintas fuentes como Reddit, Twitter, Facebook e incluso YouTube. Así que decime Megatenista, ¿es posible ver un remaster de Digital Devil Saga? Dejame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, activá la campanita para no perderte ninguna noticia del mundo de Megaten y compartí mi video porque me ayudarías muchísimo a crecer y que los fans puedan estar más informados. Así que eso es todo por hoy Megatonistas y espero tengan un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente video.